La cámara nos cuenta sobre sus síntomas, cómo está, si está contenta, si está feliz. Vamos con la siguiente nota. Después de confirmar su embarazo hace unas semanas, la actriz y bailarina Karen Dejo salió a contarnos los fuertes malestares por los que se encuentra pasando, producto de los dos primeros meses de gestación. Hace exactamente una semana estoy con todos los síntomas habidos y por haber, malestar, cansancio corporal, náuseas, mareos, vómitos, dolores de cabeza, no puedo dormir en las madrugadas, me levanto tres, cuatro, cinco veces para ir al baño porque cada rato vas a miccionar también. Empezando del estado de ánimo y también que estoy llorando como Magdalena, ¿no? Todo lloro, no sé por qué en realidad. Él está contento, él está contento, él está contento y yo estoy mal. Yo estoy así toda de caída, toda jerosa. Muy entusiasmada por esta nueva etapa en su vida, Karen Dejo nos demuestra su emoción contándonos qué cositas le compró a su próximo heredero, además de elegirle ya sus posibles nombres. A mí me gustaría que fuese mujercita en realidad, mujercita pero nada, lo que desee el señor. ¿Ya empezó en algún nombre? Sí, sí es mujer mía. ¿Y si es hombrecita? Aarón. Carlos apenas se va de viaje y yo le digo, cada viaje que tengas le traes algo a la bebé, así que eso es lo que está haciendo. Yo compro un roponcito, su babirito, su gorrito, su bebé crece y una mantita. Muchos de sus fanáticos quedaron tristones, al saber que nunca más volverían a ver esa espectacular silueta en diminutas prendas. Para alegría de sus seguidores, este rumor no es cierto, ya que Karen quiere volver a retomar su carrera luego de dar a luz y lucir nuevamente todos sus encantos. Yo quiero seguir siempre como soy yo, como son mis genes, mis características, soy una chica joven, algo coqueta también. Voy a tratar de cuidarme, apenas le digo. Uno nunca sabe, me fajo y me pongo a hacer ejercicio como loca en realidad. El feliz padre Carlos Zavanto no deseó brindar declaraciones, pero se lució uniformado para nuestras cámaras, engriendo a la novia y a la suegra con el clásico abre puertas. Con estas atenciones, así quien no se gana la suegrita. Bueno, una nueva etapa para Karen Dejo desde aquí. Mis felicitaciones, que sea una bebita sana, que sea mía como tú la estás esperando.